Bueno, pueden ver la presentación ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve bien. Sí, profesor. Parece una historia de nunca acabar todos los días, pero bueno, vamos a las estadísticas. Esto parece que no parar, ¿no? Comenzando con los números clase por clase prácticamente, hemos tenido un salto bastante grande entre la última y la actual, de 4.600.000 a 5.500.000, 900.000 personas en una semana. Es una curva un poquito más alta de la que normalmente veníamos teniendo, ¿no? Y todavía no tiene indicio de aplanarse. Si vemos la cantidad de fallecimientos, 297.000, de 2.89.000 a 297.000. Ha habido 11.000 muertes, más o menos. En ese sentido, el número es menor que la semana anterior, de 254 a 2.89 y de 2.89 a 2.97, como que ha habido una disminución en la cantidad de fallecimientos. Bueno, según el gráfico. Pero bueno, esto es solamente a modo analítico. Bueno, sigamos estudiando esta herramienta que nos va a llegar a entender un poco este gran problema mundial de PASA. Como siempre, hacemos el repaso de lo que vamos viendo desde que iniciamos las clases y pequeños recordatorios técnicos para ir afianzando y consolidando los conocimientos. Primero, vectores y rasters. Yo creo que ya a esta altura del partido la deben tener re clara, imagino. Bien, puntos, líneas y polígonos en la forma discreta de representar la realidad. La realidad siempre tenemos una equivalencia gráfica acá que nos permite identificar puntos, distintos elementos adimensionales. Las líneas o políneas, todo lo que tenga que estar relacionado con topología. Más que todo, líneas de alta tensión, rutas, caminos, ríos, etc. Y polígonos, que es la estructura más grande vectorialmente hablando, que contiene, digamos, todo tipo de estructuras geométricas con cierres. O sea, no hay ningún polígono que esté abierto, sino son las estructuras geométricas cerradas. Bien. Y por último teníamos los rasters, que eran matrices, que están formadas por píxeles. Esas píxeles, esa densidad de la matriz depende del sensor que haya obtenido la información, en la cual cada identificación del punto es una unidad de variable que tiene una información que puede ser utilizada para estadística o para cualquier tipo de operación espacial que queramos abordar en el futuro. Habíamos visto simbología. Yo ayer, bueno, en pleno 25 de mayo, imagino que estaban empastados con el locro, pero bueno, les mandé una bibliografía. Me había olvidado subirla la semana pasada. Es una hoja bastante buena, compilada por un profesor de GIS de España, en la cual están todas las simbologías y las clasificaciones sumarizadas en una hoja. Muy útil y muy importante para tener el machete. Bueno, habíamos hablado de simbología, de símbolo único, cuando queremos representar un objeto de una forma, un elemento geográfico de una forma ambigua o sin ambigüedad única. Cuando eso no era suficiente, podíamos obtener algunas categorías de colores para representar a través de una gama de colorimetría. Y después íbamos a modelos más sofisticados de representación de simbología a partir de datos cuantitativos, con gradación de color o con símbolos graduados, símbolos proporcionales o densidad de puntos, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces, digamos que con este paneo ya estamos usando una característica más compleja en un sistema de información geográfico que nos permite identificar elementos de diferentes naturalezas a través de sus simbologías, ya sea variando la forma de esta o utilizando distintos tipos de colores para poder representar un elemento que sea diferente a otro. Bien. Bueno, hasta ahí es que estábamos yendo con este tipo de trabajo. Es para cuando vamos a selecciones en ARMA. Cuando queremos seleccionar información de un mapa, nosotros, ¿cómo hacemos hasta ahora? ¿Cómo han realizado, cómo realizan la selección de un elemento en ARMA hoy por hoy? ¿Qué herramienta conocen hasta ahora que hemos utilizado? Es una pregunta, ¿no? La selección, la flechita. Con la mano. Claro, con la flechita. Ajá. Una selección interactiva es la que utiliza con la mano el ícono de información. Bien. Ustedes puntualmente eligen una imagen y ahí obtienen la información asociada. Esa es una. Esa es interactiva, es uno a uno. ¿Qué otro tipo de selección hemos hecho hasta ahora? Aparte de esta. Que la estuvimos haciendo en el práctico 3. La información que tocamos en algún lugar y nos aparece cuál es la información, digamos. Con el í, digamos. Sí, esa es una. Esa es la más básica, primitiva, si la llamamos. Después, ¿cuál era la que seguía? Que utilizamos la base de datos. La selección de atributos, profe. Exactamente. La selección de atributos. Con la selección de atributos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizamos una sintaxis de SQL, en la cual hacemos referencia a una capa especial que queremos consultar. Ahora, aplicamos un criterio en base a esos atributos de la capa para obtener la información. Nosotros tenemos ese tipo de asistente o calculadora de atributos. Tiene varios nombres en las biografías. En las cuales, aquí arriba, eligen qué capa o layer trabajar. Y eligen a partir de esa capa, cuáles son los campos sobre los cuales quieren asignar una consulta. Con la misma estructura de un standard query language, un SQL. Ustedes lo que hacen acá es formularla la pregunta. Y una vez que hacen clic en aplicar, automáticamente aparecen. Estos son ejemplos figurativos, obviamente, de la presentación. Aparecen marcados todos los registros que cumplen con esta función de selección. Bien. Obviamente no lo tenía espacio en la diapositiva. Que obviamente en el espacio geográfico aparecen los polígonos, puntos o líneas. Según lo que hayamos elegido de capa. También correspondientes con esa selección. Bien. Esto tiene que ver con selección de atributos. Pero cuando tengo que empezar a seleccionar. ¿Se acuerdan que vimos en el ejemplo de África las jirafas y los hipopótamos? Bueno, teníamos tres tipos de animales con ríos. ¿Qué más? Yo quiero empezar a hacer selecciones basadas en su proximidad geográfica. ¿Cómo podemos hacer eso? Esta herramienta de atributos, sin duda, no tiene esa capacidad para poder entregar respuestas. Cuando yo quiero tener una consulta basada en su ubicación. Ya no en su contenido como en los atributos de este campo. Para lo cual, vamos a hacer este siguiente acto. Capítulo 1. Tenemos un puntito y un cuadrado. ¿Bien? ¿Cuál es la relación espacial entre esos dos elementos? Entre el punto y el polígono. ¿Cómo podrían definir una relación espacial entre esos dos elementos ahora? Relación espacial, Pablo. Uno de dos dimensiones, otro... Sí, eso es dos dimensiones. Sí, ambos. Uno es adimensional, el otro es bidimensional. Pero a nivel espacio. ¿Están los dos juntos? No, están separados. Están separados. Están separados. Exactamente. A ver, hagamos otras preguntas más invasivas. ¿El punto contiene al polígono? ¿El punto contiene al polígono? No. No, por lo menos lo que le estoy mostrando, no. ¿Y el polígono lo contiene al punto? O sea, ¿el punto está dentro del polígono? Tampoco. Tampoco, no. Exacto. O sea, que espacialmente, en base a su ubicación, estos dos elementos prácticamente no tienen nada que ver uno con otro. O sea, son indiferentes. Vamos al segundo acto. En este caso, ¿espacialmente tienen la misma relación que en la situación anterior? El punto y el polígono, ¿están en la misma situación espacial? No. No, por favor. ¿Cómo? No, no está en la misma ubicación. Ajá. Espacialmente, la ubicación cambió. Están mucho más próximos ahora, ¿bien? Pero la opción es que la relación espacial puede haber tenido una variación en su distancia, pero la contención, ¿quién contiene a quién? Siguen estando los dos independientes. ¿El punto está conteniendo el polígono o viceversa? No. No, en absoluto. Pasamos al tercer acto. Bueno, acá ya tenemos una manifestación diferente espacial. ¿Bien? Podemos empezar a hacer preguntas espaciales o de contención. ¿El punto está conteniendo el polígono o viceversa? Sí, creería. Sí. ¿Y qué operación geométrica les enseñaron a ustedes en la primaria? Cuando era conjuntos, teoría de subconjuntos, ¿se acuerdan? Bueno, A intersección B es igual a C. ¿Bien? Unión, intersección de conjuntos, teoría de conjuntos, prácticamente. Pero bien, espacialmente esta relación aquí ha tenido un cambio. Ya no es la misma que en las dos situaciones anteriores. Entonces, podríamos aventurarnos a decir que hay una intersección entre ese punto y ese polígono. Si no entran demasiados detalles, obviamente, los dos casos anteriores sí podrían tener una especie de similitud, por cuanto ninguno de los dos estaba comprometido espacialmente. Ninguno de los dos los contenía al otro. Pero en este caso, evidentemente, el punto y el polígono están intersectados espacialmente de alguna forma. Y por último, tenemos esta cuarta situación, en la cual ya espacialmente, ¿quién está conteniendo quién? El punto lo contiene el polígono. ¿Así es? Sí. No. ¿Sí o no? Polígono. 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 Exactamente. El polígono contiene el punto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de dimensiones. Entonces, el punto es adimensional, solo que aquí yo lo exageré en la imagen para que podamos verlo con facilidad al ejemplo. Pero el polígono está conteniendo al punto. Y si yo hubiera cambiado el punto y hubiera sido una línea, las relaciones hubieran sido las mismas. En este caso, el polígono contiene al dinero. Entonces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? Escuché de fondo, lejos. No. Bueno. Entonces. ¿Qué significa esto? Las selecciones basadas en la ubicación espacial nos da a entender lo siguiente. Primero, una relación espacial se da entre dos elementos. Sean estos vectores o rasters. ¿Bien? ¿Qué relación espacial es la que trabaja este conjunto de selecciones? En base a la distancia, la ubicación de un objeto respecto de otro. ¿Y qué magnitudes posibles podemos manejar? Proximidad, lejanía, como recién vimos en el ejemplo anterior. ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? La selección por ubicación significa aplicar funciones espaciales geométricas que están relacionadas con las posiciones establecidas de los objetos, sean estos vectores o rasters. ¿Y qué significa esto? Bueno, bienvenidos a una opción que se llama selección por ubicación o select by location, como lo tienen en el arco. ¿Y esto qué significa? Utiliza elementos de una capa para seleccionar elementos de otra en base a la ubicación relativa del objeto. Entonces, estas dos capas interactúan así como interactuaron el punto con el polígono para definir, no definer, no, aquí me equivoqué yo, el criterio de selección. ¿Bien? Entonces, en base a la ubicación espacial de una capa con respecto a las otras ubicaciones que puede tener la capa. Y aquí tenemos una sumarización de elementos que bien eran los puntos, como los polígonos, pero en este caso se sucede con las líneas. Geométricamente los puntos pueden estar separados o pueden estar intersectados o pueden estar contenidos. Todas estas distintas opciones espaciales se nos pueden presentar y tendremos que resolverla de una forma muy sencilla. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? ¿De qué manera? Bueno, primero, en la opción de seleccionar por ubicación o Select by Location, primero vamos a consultar sobre qué capa quiero aplicar el resultado. ¿Esto qué significa? Tengo que seleccionar el Target Layer, o sea, la capa sobre la cual se va a proyectar el resultado. Así cuando ustedes hacían un Select by Attribute, selección por atributo, en la cual los registros espaciales cuyas tuplas resultan seleccionadas en la base de datos, se proyectan en el mapa. Bien, en el mapa se va a representar el resultado de la selección. Pero, como estábamos hablando que en la selección por ubicación, esta relación espacial por lo menos intervienen como mínimo dos capas diferentes, tengo que elegir cuál es la capa que es la capa fuente o Source Layer, sobre la cual se van a efectuar las operaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a la opción de Select by Location, entonces, elegimos elementos de qué capa, o sea, cuál capa quiero que yo presentar un resultado y desde qué capa voy a proyectar esas diferencias de operación. Y luego, como bien hablábamos en este juego de actos que hicimos en la slide anterior, las operaciones más espaciales, más fáciles, no más fáciles, pero las más usuales que se pueden usar siempre en este método, tienen que ver con intersección, está a una distancia de tantos metros o kilómetros, está completamente contenido, está dentro, exacto, está contenido por, con distintas opciones. En este caso, generalmente, siempre se utilizan para aplicar una selección de operación espacial. En definitiva, el concepto se basa en tres grandes pilares. Seleccionar primero cuál es la capa destino, luego cuál es la capa fuente, sobre la cual voy a empezar a ejecutar la consulta y por último el set de operaciones espaciales para las cuales yo puedo efectuar este trabajo. No obstante, todas las opciones que aquí aparecen, vamos a hacer uso de las más generales que es la que yo me refería. Bien, estos conceptos los vamos a ver rápidamente cuando pasemos a ver la práctica, porque me interesa mucho el desarrollo de este tema, en la cual, como síntesis, la selección por ubicación o select by location es una operación geométrica que va a depender de los objetivos del análisis y los tipos de archivos que ustedes intervengan. ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a utilizar de operación aritmética? ¿Intersección, contención, distancia? Todo va a depender del objetivo que ustedes se fijen para el trabajo. Y que estas operaciones, bueno, más comúnmente son usadas por puntos que están dentro de polígonos, líneas que intersectan polígonos, puntos que están a distancia determinada, etc. Como ya lo vamos a ver en la práctica inmediatamente. Por eso no los quiero aburrir mucho con la narración de las opciones, pero prefiero irme al ArcMap para que lo vean de una forma más directa. ¿Aparece ya? ¿Aparece en todos los mapas o no aparece en blanco esto? ¿Cómo lo ven? En blanco, profesor. Está en blanco. Bien ahí, bien. Bueno, y de paso siempre aplicamos los criterios de repaso. Vamos a agregar datos. En este caso voy a agregar datos del ejercicio anterior. Agrego África. Bien. Tengo acá el conjunto de polígonos de África y vamos a agregar los ríos y agreguemos las capas de ciudades y animales. Bien. Bueno, aquí tenemos muchos ejercicios para hacer. Primero vamos a concentrarnos en alguna región de África para que lo podamos ver. Bien. Como principio de trabajo de simbología, ¿qué pasa? Tenemos dos capas que representan puntos. Las ciudades y las reservas de animales. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Entonces aquí ya tenemos que empezar a ir de paso a parte del continente. ¿Cómo puedo identificar el continente? Siempre a primera instancia van a tener que hacer un poco de trabajo de campo, maquillando un poco la presentación de la información. Bueno, si quieren empezamos a África. Empezamos en la propiedad de las capas, ponerle su nombre. En simbología, ¿qué hacíamos? Ustedes agregaban una rampa de color y aplicaban para poder diferenciar cada polígono de país del otro. Bien. Después, ¿qué otro tipo de trabajo hacían? Bueno, los ríos. Bien. Los ríos están representados en este caso por una línea. Si consultamos la tabla de atributos, veremos que existen 1621 líneas en esta base de datos. Y acá los ríos están clasificados por su tipo, si son intermitentes o perennes, si son navegables o no, si son ríos principales o secundarios, etc. Bien. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, queremos identificar las reservas de animales. ¿Cómo hacíamos con el tema reservas de animales? Bueno, habíamos visto que en las opciones de categorización podemos identificar una tabla con las reservas de animales, las cuales tengo tres tipos de animales diferentes. Elefante, jirafas y cebra. Yo he dicho hipopótamo, me equivoqué, es zoológico quizás. Pero bien, aclaro, acabo de crear una pequeña clasificación, pero no logro distinguir todavía quiénes son los animales y quiénes son las ciudades. Tenemos dos opciones. O hacemos clic en el punto que identifica las ciudades y elegimos representarla por alguna simbología que sea diferente, notoriamente, notoriamente diferente. Por ejemplo, lo hago exagerado para que puedan tener una idea de cómo empezar a cambiarle el tamaño al polígono para que no sea tan exagerado a las ciudades. Pero, bueno, elefantes, jirafas y cebras. ¿Qué es lo que hemos visto en la última clase? Que existen bibliotecas de símbolos en la cual, haciendo clic en el símbolo de cada elemento en especial, podemos elegir un símbolo diferente a cada uno de ellos. Bien. Y, si mal no recuerdo, en la última clase habíamos estado hablando de que existen enormes cantidades de bibliotecas de símbolos en las cuales, a través de la opción Style References, haciendo clic, podemos agregar la biblioteca de símbolos que está relacionada, en este caso, con los animales. Que, en este caso, es la biblioteca de Conservation, en la cual tenemos justamente los tres íconos de los animalitos que estamos buscando acá. Y, que recuerdo también, que no sé por qué Microsoft Teams, en mi pantalla, me hace vibrar todo el parpadeo de las opciones. Entonces, es difícil pegarle justo la opción antes de que parpadee. Pero, bueno, aquí las tengo visibles. Entonces, buscamos elefantes. Bien. Buscamos las jirafas. Bien. Tratando de cazarla al vuelo antes de que se repita la intermitencia. Acá está jirafa. Y, por último, cebras. Espero no equivocarme. Sí, no somos animales correctos. Es peligroso que hay que equivocarse de animales. Pero, bueno. Listo. A ver, cebra. Aquí. Ustedes piensan que no sé qué hago, pero no. Aquí está seleccionada cebra. Es altamente difícil ver esto parpadeando. Bueno. Listo. Ahora ya tenemos información y un poco más codificada. Entonces, el primer mapa que habíamos visto ya, por lo menos, tiene otro tipo de layout. Tenemos imágenes un poco más representativas. Entonces, todo lo que son reservas de animales en África, las tenemos codificadas en base a la reserva de qué tipo de animal. Elefantes, cebras y... Y, oye, elefantes, cebras y jirafas. Acá está. Bueno. Esto es esta parte de codificación. Ya vamos a entrar a lo que es selección por ubicación. Entonces, con respecto al repaso que yo quería hacer con ustedes, con respecto a esta información, ustedes pueden prender y apagar las capas para poder obtener una visibilidad mucho más clara del objeto de trabajo a medida que lo van desarrollando. Bueno, ahora tomemos a los ríos. Bien. Vamos a las categorías y una forma de racionalizar los ríos es decir, bueno, no solo por el nombre, si es río navegable o no navegable. ¿Se acuerdan? Hay dos ríos. Los que son navegables y los que no son navegables. Bueno, supongamos que quiero ponerlo en color azul al río que es navegable. Bien. Lo codifico de un color que sea fácilmente visible. Y en rojo los ríos que no son navegables. ¿Para qué? Para decir estos ríos. Y de paso le puedo agregar una línea de intermitencia quizás. En caso de que, decir, estos ríos no son aptos para navegación. Bien. ¿Cómo cambia la situación ahora que vemos África a través de sus ríos codificados? O sea, no son 1.261 ríos, sino son mucho menos los ríos que pueden ser efectivamente navegables. Y esto, ¿cómo lo podemos obtener? Bueno, vamos a selección o retributos. Podemos elegir la capa ríos y elegir aquellos cuyo estatus sea igual a navegable. O sea, quiero saber todos los ríos que son navegables. Aplico. Y efectivamente son los ríos que cumplen con esa condición de navegabilidad. De los 1.261, 147 corresponden, en base a este resultado, a los que son navegables. Y generalmente, fíjense que casi todos son primarios. Aunque aquí hay algunos ríos, como el Mongala, que es secundario. Entonces, aquí ya estábamos entrando a las selecciones. Estábamos hablando de selección por atributo. En la cual escodificamos la información y de paso creamos un registro de aquellos ríos que son navegables. Bueno, apagamos esto. Y saltando al repaso de lo que era clasificación, que fue el gran tema de la semana pasada. Vamos a África. Ahora, ¿qué se acuerdan que habíamos hablado? ¿Qué era clasificación? ¿Qué habíamos dicho de clasificación? ¿Qué consistía? Es de acuerdo al punto de vista que nosotros lo vemos, digamos. Porque podíamos clasificar, por ejemplo, el ejemplo que hemos visto por población, por cantidad de habitantes. O por estado, por ejemplo. ¿Puede ser cualitativo o cuantitativo? Exacto. Sí. Elegimos un criterio de clasificación. En este caso, por ejemplo, con datos cualitativos o cuantitativos. Las clasificaciones, en este caso, las aplicamos sobre datos cuantitativos, en la que supongamos queremos clasificar el continente africano por su cantidad de población. Elegimos los intervalos de clase, en cuántas clases quiero dividir esa clasificación. Y arbitrariamente elegimos cinco. Entonces, elegimos representar a África a partir de cinco colores diferentes que me indican la cantidad de población de los países. Comenzando por los colores más claros, que evidentemente países... Tenemos acá una barra de color, hagamos una barra de color más difícil o más, perdón, más notoria de clasificación. Aquí está. Los colores más cálidos o amarillos son los países que tienen poca población y los países en color rojo, o en colores más fuertemente cálidos, corresponden a aquellos que tienen una gran población. Bien, salta a la vista que tenemos aquí una población nigeria que contiene una gran cantidad de habitantes, 160 millones. Esta era una forma de representar, en base a colores graduados, la información. Bueno, pero existe otra manera. Vamos a copiar esta capa y luego haciendo clic en Layers en el administrador de contenido, la pegamos, ¿ven? Y acabamos de repetir la capa. Recuerden que cuando repetimos la capa no se repiten las bases de datos, sino solamente los descriptores que se asocian a las selecciones o a las clasificaciones que establezcamos. Bueno, apago una y ahora vuelvo a editar la capa. Y aquí estamos de nuevo, colores graduados. Un caso muy importante que podemos nosotros tomar en cuenta es cuando queremos a veces aplicar valores de normalización. Se acuerdan cuando hablábamos de la densidad poblacional de la Argentina, que son creo que 10 habitantes o 12 habitantes. Calculo que este año supuestamente hacen el nuevo censo, ¿no? Pero bueno, 10 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, que les decía, imagínense, este es un kilómetro cuadrado, este representado por la superficie del parque 9 de julio. Bueno, tiene un kilómetro de lado aproximadamente. Imagínense, 10 personas de ustedes del curso que se paren equidistantemente en ese parque. Se van a ver muy lejos, se van a tener que hablar por celular porque ni siquiera por seña se van a poder comunicar a ustedes 10 por la extensión que tienen. En cambio, si hablamos de la densidad poblacional de Tucumán como provincia, que es la provincia más densa del país, tiene aproximadamente 54, 55 personas por kilómetro cuadrado. ¿Por qué? Porque es una provincia de una gran cantidad de poblacional y es una superficie muy pequeña. Entonces, si logramos obtener 55 voluntarios de la tecnología que se quieran parar equidistantemente en el parque 9 de julio, ya van a ser mucho más fáciles de reconocerse las personas por cuanto van a estar más próximas. Bien, por esa posición. En cambio, acá, cuando queremos trabajar esa representación, generalmente la normalización, cuando queremos llevarla respecto a un valor como, por ejemplo, densidad poblacional, podemos aplicar la normalización. En este caso, cuando queremos representar símbolos graduados o colores graduados sin normalizarlos, nos dan los valores de intervalos clásicos. Pero cuando quiero normalizarlo respecto a otra variable para llevarlo a otro análisis espacial o a otra interpretación de análisis, cuando aplicamos normalización, vemos lo siguiente. Apago esta. Fíjense cómo el mapa de África, teniendo los mismos colores, pero con distintos objetivos de análisis y de clasificación, podemos observar lo siguiente. Cuando tengo análisis de colores graduados en base a cuál es el país más de mayor cantidad de habitantes, tenemos sin duda que Nigeria ocupa el ranking. Bien, bien, y perdón, me olvidé de etiquetar los países, por lo cual voy a Labels, elijo la opción de mostrar los nombres de los países. Bueno, entonces aquí tenemos justamente uno de los países con mayor población de África. Bien, y como habían dicho ustedes, identify, hago clic, y automáticamente me da la cantidad de población en el año 2000, que son 161 millones aproximadamente. Bien, pero esta información, si yo la quiero representar a nivel densidad demográfica, o sea, cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tengo, la clasificación varía. Fíjense que Nigeria dejó de estar en el radar y aparece acá una pequeña población, no, un pequeño país. Bien, que si hago clic acá, automáticamente ruanda. Bien. ¿Qué significa? ¿Hago clic? ¿Cómo puede ser que este país tenga una población, tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, pero tiene una superficie muy pequeña para representar? Por lo tanto, la densidad poblacional en esos términos cambia el análisis del mapa. Y eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo, trabajando ustedes con símbolos y colores grabados, más que todo colores en este caso, pueden lograr tener información relacionada del país en un continente bajo dos perspectivas diferentes? Esa es la idea y esa es la forma de cómo analizar la información y de la cual ustedes van a ser los responsables para hacerlo. Porque de otra manera, podrían tener una representación o proporcionar una representación de una realidad que quizás no sea la que más esté buscando la persona que le encargue un trabajo. Entonces, tenemos África representada por cantidad de habitantes y África representada por su densidad poblacional. Fíjense cómo se mantienen casi los valores, pero aparecen en escena países que quizás no lo teníamos contemplado. Y esta es una de las magias del sistema de información geográfico, la representación de información a través de patrones, que nos hace resaltar un fenómeno, como en este caso una alta densidad poblacional, a partir del análisis de datos, acompañado por la base que trae, por ejemplo, el continente africano. Bien, y después, si quisieran, supongamos, voy a volver a pegarla a la capa, Paste Layer, vuelvo a repetir la África aquí abajo. Bien, y elijo representarla, ya no por colores, sino por símbolos graduados, o mejor dicho, por una densidad de puntos. Bien, elijo representarla, elijo la variable que quiero representar, en este caso, población. Y a partir de esto, esperen que apague África acá arriba, como la correlación de la información tiene que ver, Nigeria, el país con más cantidad de habitantes, y Ruanda, con mayor densidad demográfica. Evidentemente, los datos se corresponden, por eso la representación de la información, a través de una malla de densidad, también tiene que ver. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profesor. Bueno, todo esto tiene que ver con la información que tiene que ver la información de cómo representarla, a través del mismo. Bien, entonces, de esta manera, utilizando los datos de cómo ubicar los polígonos, podremos tener la información de cómo poder saberla y cómo obtener la proyección de la misma. Todo eso depende de qué es lo que queremos hacer o de cómo manejarlo. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que estamos desarrollando ahora, que es la selección por ubicación. Bueno, la selección por ubicación, bien, apagamos o prendemos algunas capas acá. La selección por ubicación, en este caso, nos va a tratar la información de una forma mucho más dinámica y audasta, podría decirlo. ¿En qué sentido? Bueno, estábamos trabajando con los animales. Bien, abandenemos ahora la clasificación. Ya me interesa ver los animales. Tenemos a África clasificada por población, pero podemos quitar eso para... O dejemos, dejemos ese color, esa clasificación mejor. Bien. Tenemos aquí los animales representados. Sí, mejor voy a irme a una estandarización de colores para poder representar África de otra manera. Vamos a elegir un color para que tengamos otra forma. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero saber las reservas de animales? Por ejemplo, Nigeria, que es el país de mayor densidad demográfica. ¿Cuáles son las opciones que tienen estas reservas de animales? ¿Yo puedo llegar a esas reservas por barco, por canoa? ¿Cuál es mi medio para poder llegar a ellas? Y a lo mejor, ¿cuán lejana están de algunas ciudades? Por ejemplo, vamos a identificar la etiqueta de las ciudades para que se pueda tener información con respecto a las mismas. ¿Bien? Bueno, no tenemos los nombres de las reservas, porque si exploramos la base de datos, solamente tenemos puntos que equivalen a la ubicación de las reservas y qué tipo de reserva de animal es la que está ahí. Pero no hay ningún dato cerca del nombre, ni cantidad de animales, ni superficie del área. Son puntos las reservas. Bien. Queremos saber, supongamos, que tenemos aquí en Nigeria varias reservas de animales que tienen que ver con jirafas. Principalmente hay tres de jirafas y dos de elefantes. Y vamos a ver, quiero saber las reservas de animales que estén cerca de ríos. Por ejemplo, en base a los puntos, tenemos aquí varias. Vamos a selección por ubicación. Vamos a Select by Location. Entonces, ¿qué es lo que queremos determinar? ¿Cuáles son las reservas de animales que se encuentran a 20 kilómetros, por dar un ejemplo, de distancia de cursos de río? Ya sean ríos navegables o no, no me interesa. Pero quiero saber las reservas que estén cerca de ríos. ¿Qué 20 kilómetros es una distancia que puede considerarse normal para una reserva de animal? Hacemos clic en Select by Location. Entonces, elegimos el target layer. ¿Sobre qué se va a proyectar el resultado que queremos ver? En este caso, sobre la capa de animales. ¿Y qué capas quiero hacer la consulta de contraste para obtener la información? Ríos. En este caso, la selección espacial de ríos me pregunta cuál es la distancia que están una de otra. En este caso, yo tengo 20 kilómetros, en la cual seleccionar elementos de la capa de animales que se encuentren a 20 kilómetros de la capa de ríos. Una vez que hacemos aplicación de este criterio, automáticamente vemos en África las reservas que cumplen con esa información de distancia. Primero déjenme que limpie la selección. Vamos a volver a hacerla para que aparezca, porque estaba la selección de atributos anteriormente. Volvemos a repetir, seleccionar elementos de la capa de animales, cuya capa de ríos esté a una distancia de 20 kilómetros, o cambiemos la unidad, pongamos 30, ¿bien? Entonces, aplicamos y automáticamente obtenemos una gran cantidad de reservas que afortunadamente se encuentran cerca de ríos. No obstante, ¿cómo hacemos para poder tener esa distancia de ríos? Bueno, comparan, toman el módulo de distancia y calculan qué distancia existe entre los distintos puntos de las reservas con su correspondiente, con su correspondiente locación, ríos. ¿Bien? Si queremos ajustar ese valor de cálculo, podemos decirles, no, quiero buscar una reserva que esté a 10 kilómetros, esté cerca, porque quiero mudar los animales a ese río. ¿Bien? Automáticamente restrinjo la distancia al río de la reserva y los valores resultantes son diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Con la selección por ubicación, estoy trabajando con dos capas, recuerden el puntito y el polígono, bueno, aquí estamos trabajando entre un puntito y una línea, en la cual se procede a hacer justamente un análisis espacial basado en la proximidad entre ellos. En este caso, entre reservas animales y su distancia a ríos. ¿Bien? Como bien podemos ver. Bueno, cambiemos el eje del uso. ¿Bien? Apaguemos los ríos. Ahora, bueno, limpiemos la selección. ¿Bien? Quiero saber cuáles son los países y apaguemos las ciudades. ¿Bien? 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 El análisis de los datos y apaguemos las reservas de animales están justo en el cuadrante que no hay desiertos, ¿no? Que es a partir de ahí hacia abajo. ¿Bien? Bueno, seleccionemos ahora. Quiero ver cuáles son los países que contienen reservas de animales, por ejemplo. ¿Bien? Es fácil advertirlo en base a la imagen, pero ¿qué pasa si necesito ejecutar un query espacial que me identifique exactamente los países? Porque en algunos casos aparecen las imágenes como que están superpuestas. Bueno, procedo a efectuar esa consulta. Vamos a selección por ubicación. ¿Qué quiero obtener de resultado? Los países. Entonces, elijo como resultante. Ah, tengo tres continentes de África activos. Bien. Vamos a poner el primero. Bien. No le di. Esperen que primero los identifique. Este no vamos a poner África 1. Porque tengo tres capas con los tres mismos nombres y quiero elegir cuál es la capa. Que es la cual voy a proyectar el resultado. Bien. Vamos a selección por ubicación. Ahí está justo África 1. Bien. Y que la capa de animales. ¿Qué es lo que necesito preguntar acá? En la selección espacial. Quiero ver todos los polígonos. Quiero que me marque todos los polígonos que contengan adentro los puntos de animales. Es como en el acto del puntito y el polígono sería el cuarto acto. El punto dentro del polígono. Entonces, ¿qué operación geométrica se debe efectuar en este caso? Bueno. Entonces, ¿qué contiene a la capa fuente? Seleccionar todos los elementos de la capa de África que contienen a la capa animales. Al hacer clic, en este caso, no importa la distancia porque me interesa que contenga esa capa. Y aquí aparecen directamente los distintos países que poseen las reservas de animales. Fíjense que este país, y bueno, justo aquí, esperen que le ponga el nombre, el label de identificación del país. Bien, representamos justamente el Enim, o Benim, perdón, cerca de Burkina Faso, no poseen reservas de animales. Puede parecer que la tengan, pero los límites de contorno de selección no involucran a estas naciones porque evidentemente no poseen ninguna. Al igual que en este caso, a veces cuando queremos resolver ambivalencias de pertenencias, fíjense, por más que estén en ese punto representadas, es fácilmente reconocible que el punto pertenece a un polígono y no al otro. Hay veces que la indicación visual puede ser traicionera, por lo cual se aconseja corroborar la información con la consulta alfanumérica. En este caso, los países. Abro la tabla de atributos y me identifica todos los países, 28 de un total de 49, que poseen reservas de animales. Bien, si yo quisiera hacer la selección inversa, quiero seleccionar todos, quiero elegir ahora al revés, todos los animales que contengan a un país adentro. ¿Qué ocurre acá? Ocurre un error. Relación no válida para estas capas. ¿Por qué ese problema? ¿A qué se debe el inconveniente ese? Creo que no existe un país, un animal que contenga un país, digamos. Un animal que sea más grande que un país, digamos. Claro, existe una restricción geométrica. Un punto nunca puede contener a un polígono. Bueno, es justamente en este caso. Fue forzado el error a propósito para que se lo pueda ver, pero no siempre las opciones, al estar disponibles, significa que nos van a entregar resultados. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de el objeto de estudio y de cómo ustedes quieran encarar el análisis basado en las proximidades. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes que son, que son, valen la pena representar acá? Primero, las contenciones. Intenciones. Un polígono que contenga puntos adentro, en este caso reservas. A ver, si quisiéramos hacer una selección, ¿cuáles son los países que tienen ríos? Entonces, yo apago la capa de animales, prendo la capa de ríos. Aunque los ríos sean navegables o no, quiero ver si existen países que no tengan ríos. Es muy difícil. Pero, al tratarse de polilíneas, siempre es conveniente hacer el análisis de las mismas. Entonces, generalmente las opciones de contención o proximidad pueden ser muy importantes, por cuanto nos pueden dar información que a simple vista puede no ser rápidamente apreciada o distinguible. Por ejemplo, tenemos acá un montón de ciudades, no todas las de África, obviamente, pero con una gran cantidad de reservas. Quiero ver cuáles son, o bien, las ciudades que están cerca de reservas de animales o las reservas de animales que estén cerca de ciudades. Hagamos la pregunta. Veamos las reservas. Vamos a hacer clic, seleccionar por ubicación, sobre qué capa proyecto el resultado sobre reservas de animales. Y qué capa quiero contrastar de en proximidad. Ciudades. Quiero ver todas aquellas reservas de animales que se encuentran a 30 kilómetros de... Que se encuentran a distancia de 30 kilómetros de la capa. Bien. Como para saber a qué distancia se pueden encontrar las mismas. Bien. Y aquí tenemos dos casos. Existen pocas reservas de animales que se encuentran a tan solo de 30 kilómetros de ciudades. Bien. En este caso, cuando elegimos la capa de ciudades, podemos incrementar las distancias como para poder decir, había 50 kilómetros. Existen más reservas. Sí, podemos tener resultados que nos entreguen esa data. Entonces, lo vamos a proyectar siempre sobre las capas de los animales. Y podemos hacerlo al revés. Podemos elegir la pregunta inversa. Quiero elegir todas aquellas ciudades que de la capa de animales se encuentren a... Por decir así, decirlo, 80 kilómetros. Un viaje de aquí a Termas para nosotros. Bien. Entonces, en base a las únicas ciudades que están cargadas, tenemos aquí información que están a una distancia que podemos viajar en un día para ir a visitarla. Por dar otro ejemplo. Entonces, de esta manera es como la selección por ubicación nos permite potenciar justamente el uso de trabajo para este tipo de información. Y no olvidemos que siempre existe la opción para poder pasar a Moodle Dayout View. Cuando exportamos, que ya lo están haciendo con mayor facilidad cada vez que presentan un práctico, toda la información que haya sido procesada aparece proyectada en el modo Layout View para poder ser enviada, en este caso, al profesor. Bien. ¿Hasta aquí estamos? Van siguiendo el tema. Sí. Si fuera así, ¿cuál es la diferencia entre seleccionar por atributo y seleccionar por ubicación? ¿Cuál es la diferencia que ustedes advierten? ¿Y cuál es la ventaja y desventaja de un método con respecto al otro? Miren que puede ser pregunta de parcial, ¿no? Que seleccionar, digamos, por ubicación lo hacemos con respecto a otro objeto, digamos. En cambio, el que es único, solamente observamos de un solo objeto. Sí. Y con respecto a selección por atributos, quiero ver las ciudades que estén a 300 metros sobre el nivel del mar o que tengan 500 milímetros de lluvia, como los que veíamos en el caso de Amelia Earhart. ¿Quién me da esa data? ¿El selección por atributos o por ubicación? En uno, por lo que a mí se me, o sea, intuitivamente razono, es que en uno lo que uno está haciendo es buscar sobre el mapa una referencia, digamos, geográfica. En el otro es según la base de datos, digamos, las características, es como un filtro, digamos, que utilizaremos la base de datos. Puede ser que por ahí venga la mano. Exactamente. Bueno, trabajamos por atributos, hacemos referencia específica a un número, un valor, a un dato cualitativo, cuantitativo, residente en la base de datos. Cuando hacemos selección por A, por locación o ubicación, estamos haciendo referencia espacial del dato. O sea, no es el dato del atributo en sí, sino la ubicación espacial dentro del mapa. Y esa es la potencia que tiene este comando, la selección por ubicación, por cuanto me permite, basándome en las proximidades y en las operaciones geométricas, que son las más usuales de contención, de intersección o de distancia, poder entregar información que a nivel atributo no la tendría nunca disponible. Justamente por ese tema, porque no me está proporcionando información de proximidad, un atributo. Pero sí un dato estadístico, un censo, que sí puede ser importante para otros tipos de trabajo. Es por eso, chicos, que aquí depende de nuevo la perspectiva del trabajo. O sea, cada vez que estamos aprendiendo más herramientas del sistema de información geográfica, o sea, la idea de la materia es presentarles todo el abanico de opciones para poder trabajar. Pero después, en base al objeto del estudio que se les encargue, ustedes van a ser los encargados de seleccionar qué tipo de trabajo haré a nivel vectorial o a nivel raster para poder proporcionar la información que les soliciten. Y para ello, vamos a hacer la última parte de repaso con el cuerno de África. Recuerden que teníamos un raster que era el cuerno de África. Bien, African Horn Dem, que es el mapa de elevación de África. ¿Qué pasa? Este mapa parece desaparecido, pero bueno, por una razón sencilla. ¿Por qué? Tenemos acá un polígono que me lo está tapando. Entonces, al polígono le hacemos un doble clic y de una forma cortés vamos a transparentar el polígono para que puedan ver de fondo la información. O apagamos un poquito la capa y vemos justamente el raster. Bien, en este caso el raster, ¿se acuerdan que cuando analizamos la tabla de atributos del raster tiene una conformación muy diferente a una tabla de base de datos normal estandarizada a nivel vectorial? Por el cual tenemos el valor del raster y cuántos de esos valores existen en esa matriz. Justamente, ¿por qué? Porque estamos trabajando con valores continuos. Si ustedes quieren codificar por color esto, también pueden aplicar criterios de simbología y aplican una rampa que en este caso, geológicamente hablando, tratemos de buscar los valores que son de montañas cuando son altos y corresponden a valores amarronados. Y cuando estamos representando áreas llanas, generalmente son colores del rango de lo verde. A ver si encuentro una representación real. Un poquito más arriba creo que estaba. Sí, pero bueno, a ver, supongamos que elijo esta. Bien, ¿qué hago acá? Primero, tenemos el mínimo y el máximo de los valores representados en el raster. Bien, entonces, con este valor de raster, nosotros tenemos una representación en la cual los cordones montañosos están representados con colores fuertes y las áreas de poca altura con respecto al nivel del mar varían, bien, de una forma significativa. Cuando aplicamos ese criterio, en el raster aparece los valores más altos, que el punto más alto es 5.825 metros sobre el nivel del mar y el valor más bajo es menos 169. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algún problema? No, esencialmente una depresión eso. Puede ser que hay lugares donde el nivel del mar sea inferior al nivel del mar, probablemente dicho. No, al revés. ¿Cómo? Sí, al revés. No al nivel del mar sea inferior, sino que esa región dentro del continente sea menor por debajo del nivel de referencia del mar. Exactamente. Ajá, ¿y dónde están esos lugares? ¿Cómo puedo saber cuáles son esas regiones? ¿Qué pasa si quiero saber un sistema, montar un sistema de alerta de tsunami? ¿Se acuerdan que en 2004 el gran tsunami por el terremoto en Sumatra, que mató casi 300.000 personas, se propagó en toda la zona del Océano Índico y del Pacífico? ¿Cómo hacemos? Y es más, justamente el cuerno de África llegaron grandes oleajes, si bien no fueron mortales como los de otras regiones, pero afectaron en cierta medida algunos muelles de algunas ciudades. Sobre todo de Ujaití, que era que está acá, que tuvo ciertos problemas, pero no fueron de demasiado índole la importancia del problema. Pero quiero saber acá, ¿cuáles son las regiones que estarían por debajo del nivel del mar? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar con ArcMap para que nos indique cuáles son esas regiones? ¿Qué herramientas usarían ustedes para poder filtrar y mostrar de una forma predominante, cuáles son las regiones que estarían por debajo del nivel del mar acá? Si este es el trabajo, lo llaman a GEO a ustedes y los contrata para que les hagan ese análisis. Tienen que montar todo un sistema de análisis de presión atmosférica por debajo del nivel del mar. Entonces me dicen, che, mandame a ese lugar, pero decime dónde es. Y ustedes, ¿cómo harían para resaltar las áreas que están por debajo del nivel del mar? ¿Qué herramientas podrían usar? Hacer una selección. A ver, seleccionar por atributos. Claro, y ponerle, digamos, el valor que... Claro, pero la selección de atributos trabaja con datos vectoriales. En el caso de un raster, no tengo la misma estructura, justamente ahí. Por eso. ¿Qué herramientas tenemos acá para tener información? Primero, si quieren, le podemos agregar un efecto Hill Shade para que aparezca en 3D. ¿Ven? Eso nos ayuda en algo. Pero todavía, ¿ven? Se pueden ver algunos relieves de montañas, pero todavía ahí no me denuncia cuáles son las áreas bajas, ¿ven? O sea, las recorro, las miro, pero no obstante, no me salta la información que estoy buscando, justamente que son las que están por debajo del nivel del mar. ¿Qué tema fue el importante que vimos la semana pasada en clase? ¿Cuál fue el tema de la clase pasada? La clasificación. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era una de las ventajas de la clasificación? Elegir un criterio para resaltar grupos y en base a esos grupos, dividir la información para poder saber cuál es el resultado a obtener. Y acá, sí pueden clasificar aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos cuantitativos. Justamente, el dato que tiene por excelencia un raster. ¿Qué pasa si tenemos que clasificar los rasters en base a un criterio? Por ejemplo, aquí tenemos una rampa de color, elijo cinco intervalos de clase y automáticamente me cambia ya la imagen en la cual los valores de color rojo corresponden a altas montañas y los valores verdes ocasionan valores que tienen que estar cercanos o por debajo del nivel del mar. Si yo lo clasifico en cinco clases, tengo los rangos y ustedes lo pueden observar. Quizás ustedes se animarían a decir, bueno, a ver, destaquemos los valores, hagamos un semáforo. Utilicemos los colores rojos para que sean los más fuertemente distinguibles. En este caso tenemos acá esta rampa de color como para poder mostrar la información, pero podemos elegir a lo mejor otro que me denote o cambio los colores. A ver, no, yo quiero para el color que esté por debajo del nivel del mar y para el color rojo fuerte y para los otros colores diferentes. ¿Qué significa? ¿Toda esa región roja está por debajo del nivel del mar? ¿Cómo interpretan ahí la información de colores? ¿Es correcto? No es un mar. No es un mar de color. Claro, si fuera correcto, toda esa región no existiría, estaría por debajo del nivel del mar, o sea que el cuerno de África no sería cuerno allá. Básicamente. ¿Qué problema hay con la representación de la información clasificada de esta manera? Fíjense los rangos. Cuando clasificamos se crean intervalos de clase y los intervalos de clase tienen rangos de corte. Si hacemos doble clic, fíjense que el rango rojo me dice de menos 169 hasta 442 metros positivos. No confundan este guión con un separador, ¿no? O sea, los rangos que son las etiquetas me están diciendo que el color rojo aquí representa desde 169 grados, voy a decir, metros por debajo del nivel, hasta 442 metros por encima del nivel del mar. O sea que ese color rojo me está mostrando regiones que no están por debajo del nivel del mar. Entonces, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo? Tendría que ponerlo hasta cero. Entrar a la parte... Exactamente. Le voy a estar diciendo y es más, asignarle un color rojo justamente a ese únicamente y a los demás le asigno otro color. Le voy a estar forzando al programa que solamente demuestre lo que está por debajo del nivel del mar. Y fíjense cómo cambia el mapa. Ahora sí tengo información que quizás es un poco más certera. Y miren toda esta región. Esta región sí está por debajo del nivel del mar. Efectivamente. Hacemos clic. Hacemos clic. 124 metros. 160. Perdón. 125. Hacemos clic acá. 98. ¿Bien? O sea, y si le uso un efecto de hillshade, de sombreado, ¿bien? hasta puedo lograr tener la informe de la depresión en sí. Entonces, ¿qué significa? Que para un caso de tsunami existen regiones, si bien no tan cerca, a ver a qué distancia estaríamos, y bueno, hago clic de acá, estaría a 74 kilómetros, no estaría en peligro inminente, aunque si estas regiones quizás estarían a unos 7 u 8 kilómetros, a lo mejor. Entonces, fíjense cómo modificando el tipo de herramienta que ustedes utilizan para analizar la información, cómo varía la interpretación de la misma. Un uso incorrecto de la misma puede llevar a una conclusión incorrecta, como ver el cuerno de África totalmente rojo. ¿Bien? Que en ese caso se correspondía con una información que estaba entre menos 169 y 442 metros por encima del nivel mar. Entonces, fíjense cómo modificando la información de esta manera ustedes pueden lograr ir llevando el análisis de la información de un lugar a otro. ¿Bien? Entonces, imagínense que ahora yo quiero ver Tucumán. Supongan que esta sea una región de Tucumán. Yo quiero identificar las regiones que estén entre los 0 y los 400 metros del nivel del mar. ¿Por qué? Porque eso es lo máximo que yo permito de construcción. Entonces, algo tiene que ver mucho con los countries en el pedemonte acá. Supongamos que estamos queriendo aplicar ese tipo de restricción y justamente tomo esa región y la remarco con rojo. Los demás colores utilizó otro tipo de incidencia porque el análisis quiero concentrarlo en el color que está justamente ahí. ¿Bien? Entonces, si vemos esta información ahora de esta manera, ¿qué me está mostrando? ¿Cuáles son todas las regiones que están entre los 0 y 400 metros sobre el nivel del mar? ¿Bien? Entonces, fíjense como el raster automáticamente va cambiando la riqueza de información en base a los filtros que les coloco cuando trabajamos con esa aplicación de valores de corte. ¿Bien? Y así podrían ustedes utilizarlo con otro tipo de información, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la importancia que tiene el uso ya más avanzado del sistema de información en el sentido de que cuando combino información de rasters con graduados colores o colores graduados por clasificación ya la entrega de la información es mucho más diferente. Les permite generar un análisis mucho más específico y con un